Me ha pasado lo mismo que el otro día, o sea, no me dan tiempo Yo solo tengo como 10 minutos, bueno, pues a ver si puedo cumplir ese margen de tiempo por pasármelo ¡Many times! ¡Mañana cae! ¡Hijo de puta! Vale, back to back Vale, go ¡Buff! ¡Qué justo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Run to mill, yes ¡Vamos para allá! Vale Parte de spam Estoy nervioso, pero bueno ¡Feliz la banda ¡Me deduce! ¡Que no te vas acá! bit с OK Jah 20 20 20 20 21 22 20 Oh yeah, oh yeah Tenemos Tik Tok, oh que vídeo En 3 minutos Segundo a times, coño Segundo a times, coño Vamos No hemos pasado esto Que hacemos gente Que me lo pasan 2 minutos GG Otro Para la saca Ahí estamos Le di dislike Porque me dio rabia morir en el 92 359 a times y no le he hecho copia GG tío Subtitulado por Jnkoil Gracias.